ah mira que tengo todavía machetazo mentiro es y ahí que casi me entiendo la madilla por ahí un piperon se lo ha cogido conmigo pero está en casa que no me maten o está bien me dio como siete machetazos por ahí tengo la marca hace muchos años la autoridad a raíz de que por qué sucio por qué sucedió todo esto ni nada todo le molesta a domé se hace su base pecale me la pira en el patio yo tengo esa mática que vivo sentando mática agarro un colín y me la pica lo cubo me lo corta es tan maniático que una tía de él la violó por atrás por su parte estaba preso lo soltaron porque la mamá estaba en Panamá y no tenía papeles para venir la hermana de él los sacó a fianza yo le decía fulano trate tranquilo no te metas conmigo tú sabes que tú tienes un problema conmigo me tuviste metido un machetazo que se le doy la sábana y dios no lo permitió yo sentí ¡pah! eso que me cayó en el suelo me dio uno cuando el planazo me hizo un amor a uno morado grande yo tenía foto en la fiscalía luego en cambio de gobierno estos archivos se perdieron nunca aparecieron volvió otra vez a chimear desde que levanta con su bici conmigo en la cabeza yo trabajo que Macro iba a jolpar a mi cárcel el fin de semana esperándome, parando guapo a ver que yo en que yo veía con un policía molado para matar hasta que él no me mate no está tranquilo tenía tres caballos lo vendió si se iba a desgaritar para la capital yo quiero que no me parten en el asunto porque tiene que ser una víctima más como está la cosa ahora no hay pareja mía ni nada entonces un odio ciego y a raíz de que surge ese odio que usted sepa que puede decir yo no le he hecho nada lo vecino le tiene miedo porque él mete el terror dijo ¡ay! ha ven esta valla gente que van a matar el mujer van a matar uno que le dicen polín ¡vale! uno que se encargó cuando él se da su bici se pone empericado sin hacerle nada no caen con los vecinos los vecinos le tienen miedo no temen a denunciarlo pero ya no estamos en la ley de truquillo que la gente, las mujeres, nosotros tenemos miedo no, que hay que enfrentar la situación yo quiero que pues llegue a la primera dama al señor y presidente y alín a ver que no te va a tener el asunto yo no quiero dinero ni quiero nada yo lo que quiero que se haga justicia en ocho años que él me hizo eso nunca trajo el caritón la autoridad de él nunca salieron a buscarlo pero no hay una orden de alejamiento porque no hay para la fiscalía me entró más de tasa bueno entonces cómo es el nombre del lo que ha hecho el favor con las comunidades con doble y y y y y y y